Este miércoles 12 de agosto, el gobernador del estado, Mariano González Arur, realizó una gira de trabajo acompañado del secretario federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abut. El recorrido inició a temprana hora por las instalaciones del vivero forestal de La Guanaja, en Apetatitlán, donde se producen más de dos millones de plantas de siete especies forestales, millón y medio de las cuales eran utilizadas este año para las acciones de reforestación de aproximadamente 1.400 hectáreas. La gira contempló como segundo punto una visita a la zona natural protegida a la cueva, donde entregaron apoyos del Programa Nacional Forestal y de Empleo Temporal. Aquí el director general de la Comisión Nacional Forestal, Jorge Rescala Pérez, resaltó las acciones que en Tlaxcala se realizan para la restauración y conservación de los bosques. Es por ello que la CONAFOR viene impulsando con prioridad la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el incremento de la producción y la productividad, a través de la cual estamos avanzando en la meta de llegar a producir 11 millones de metros cúbicos de madera al año a partir del 2018. Por otro lado, el balance con las actividades productivas, desde el inicio de esta administración realizamos acciones importantes de restauración forestal en áreas prioritarias. Este año el gobierno federal destinó a la CONAFOR 1.498 millones de pesos para restauración forestal, 70% para pago directo a beneficiarios y 30% a la producción de 190 millones de plantas. De estos recursos, a Tlaxcala corresponden 25 millones de pesos para reforestar más de 2.700 hectáreas. Se tiene el compromiso de reforestar en el país un millón de hectáreas durante el periodo 2013-2018. En estos dos primeros años se registra ya un avance del 40.5%. En el 2015 reforestaremos a nivel nacional 130 mil hectáreas. En la entidad, este año se estima reforestar más de 2.700 hectáreas con inversión total de la CONAFOR de 25 millones de pesos, de los cuales 16 millones y medio corresponden al programa de reforestación y el resto al programa de compensación ambiental. Durante este acto, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó al gobernador Mariano González Arur el inventario estatal forestal y de suelos de Tlaxcala, considerado un instrumento de planeación y fuente de información para la protección de los bosques. En representación de los beneficiarios, José Luis González Herrera reconoció el apoyo de los gobiernos federal y estatal en la conservación de los recursos naturales. Para recuperar la productividad de nuestras tierras, combatir la degradación de las zonas forestales y continuar preservando la riqueza ambiental de nuestro estado, además de generar beneficios para la población tlaxcalteca. Estamos orgullosos de que este día nuestras autoridades ambientales visiten, visiten Tlaxcala y como giratarios tlaxcaltecas, como gente que trabaja su tierra y sus bosques. Reiteramos nuestro compromiso con la CONAFOR para asegurar el adecuado uso de los apoyos. En respuesta, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerrabut, también destacó el trabajo de quienes cuidan los bosques. Pero hoy el programa de empleo temporal se le está dando un enfoque distinto, porque así nos lo ha pedido el presidente Peña Nieto. Y este enfoque distinto es que no solamente dar el recurso, sino con el trabajo de la población poder lograr un beneficio permanente. Y hoy, a través de los trabajos de reforestación que se están haciendo aquí en Tlaxcala, sin duda es un muy buen destino que estos recursos del empleo temporal están teniendo. Y lo mismo el pago de servicios ambientales. El gobernador Mariano González Arur informó que con los recursos federales no solo se ayuda a mejorar la calidad de vida de la población, sino también se fortalecen las canastas financieras para el desarrollo de obra. Nuestros bosques, como lo dijiste atinadamente, pues han sido lastimados por la mano del hombre, no se ocuparon de reforestar. Tenemos menos acuíferos superficiales medios que hace 25 años. Durante cerca de 30 años no se construyeron presas de gavión, ya llegaron los recursos la semana pasada de Conagua y vamos a coordinar y hacer canasta financiera con recursos del Estado para que podamos este año construir 80 presas de gavión. Inicialmente mi compromiso era que entre el 13 y el 16 que entregó el gobierno íbamos a hacer 90 presas. Probablemente vamos a rebasar casi al doble. Reconoció los resultados de programas como el de empleo temporal y de reforestación como instrumentos de atención a la población y recordó que gracias a las acciones conjuntas se combate la pobreza extrema. Son hechos que dan resultados en beneficio de la gente porque de otra manera no podríamos sacar a la gente de la pobreza extrema y a la gente de la pobreza en general. Creo que se está haciendo el trabajo. En el caso concreto de Tlaxcala, pues yo podría decir que en el 2010 había 9.9% de la gente en pobreza extrema. Para el 2012 había 9.2%. Y ahora en la calificación del 2014 ya nada más tenemos 6.5%. Como cierre de la entrega de apoyos, el gobernador y el secretario de Medio Ambiente plantaron árboles en la zona natural protegida y posteriormente sobrevolaron el Parque Nacional Amalintzi. Concluyeron la gira con una reunión de trabajo en Casa Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Dianas en Pualteca.